Lo que estamos notando con la gestión municipal es un apoyo importante al trabajo en el parque. Con Rubén tenemos la camiseta puesta del parque desde hace mucho tiempo. Nos tocó a partir de noviembre comenzar a trabajar a mí en la unidad de conservación Ventania y a Rubén a cargo de la administración del parque. La unidad de gestión que armamos necesitaba sí o sí tener respuesta por parte del municipio y logramos que tanto el municipio tenga ganas de trabajar con el parque como el parque tener ganas de trabajar con el municipio. Y la verdad que está dando sus frutos. Además cuando hablamos del municipio hablamos de la comunidad en definitiva. Sí, hablamos de la comunidad pero bueno, en este caso representada por el intendente y sus funcionarios y no siempre tuvimos buena relación. En este momento estamos teniendo muy buena relación y como contaba Rubén estamos teniendo recepción a todos los pedidos que hacemos, así que más no se puede pedir. Hay que seguir pidiendo. No, no... Ah bueno, pero en función de las necesidades. Claro, por supuesto, sí, seguir consensuando con el municipio a ver cómo vamos manejando el parque para lograr los objetivos que tiene tanto la nueva gestión municipal como la nuestra.